Música 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 José Ramírez Germán Enrique Música 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 Bueno, ya tenemos Otros patrinos Francisco Santiago y Juan Ortiz Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A la una. A las dos. 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 Dos y media. Y al lado es tres. Eso. ¡Fuerzan los aplausos, mi feta hermosa! ¡Sale! ¡Qué bonito! ¡A ver si te damos! Siguiente novio, al centro de la pista, al tradicional vals familiar, tenemos a Guillermo Laspar y a Angélica Ramírez. ¡Recibímoslos con un fuerte aplauso! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Leendo! ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué hermosa, qué belleza, qué belleza! ¡Gracias por ver el video! 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 No se vayan, no se vayan, las mujeres, alquiénanse, alquiénanse, muchas lindas, que venga la pena. A la una, a los dos, y a las tres, achi ya sale, bajan los aplausos. ¡Qué bonito, compadre, qué bonito! ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Música más, José! ¡Golotos al mazo! ¡Golotos al mazo! ¡Sale los aplausos! ¡Soy solo, hombre! ¡Yo pensé que iba a ser! ¿Sale más muchachos o qué? ¿Se lo van a ganar bien? ¡Sale pues! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A los aplausos! ¡Golotos al mazo! ¡A los dos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Cada vez que te encuentro orar, ya no eres como antes ¿Dónde está en estos tiempos que ayer cuando me buscabas? Por palabras bonitas, no todos me enamorabas Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Y para te ver tu sonrisa y te ver tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa A ver con los aplausos muchachos, recuerden que somos de fiesta ¡Suscríbete! Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa Hoy te venía a buscar por mirar a tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!